Siento la frescura de tu alma Siento la ternura que hay en ti Siento mis latidos se aceleran junto a ti Tengo miedo, pero siento que me haces muy feliz No es el miedo estar herido en la batalla No es el miedo caminar cuando no hay nada No es el miedo en la montaña cuando se nos pierde el sol Pero siento que me muero si me faltarás mi amor Ya no tengo paz y no encuentro alas Las que tú me das cuando con amor me matas Miedo a no encontrarme con tus besos Son aquellos que me roban aliento y llevan al cielo Miedo a no encontrarme con tus besos Son aquellos que me roban aliento y llevan al cielo Miedo a no encontrarme con tus besos Miedo a no encontrarme con tus besos Gracias por ver el video.